Hoy día vamos a hacer un cambio de transmisión en la FUS Le voy a sacar la pata de cambio y el shifter para cambiarlo a 10 velocidades de la transmisión original Ok, algo que ya hice fue cambiar el piñón Pero por ahora vamos a volver a la transmisión original de la FUS Que era pata de Hachera, SRAM GX Con shifter de 10 velocidades y su respectiva cadena Para hacer esta modificación compré piola de cambio Porque la que está acá la reutilicé una vez y me costó bastante meterla Se ven ahí los pelitos del cable Tapa la pata Así que voy a poner uno nuevo Esto se puede hacer con la rueda puesta o afuera de la bicicleta La voy a volver a poner para mostrárselos como sería sin desarmar tanto la bicicleta Las cosas que vamos a tener que sacar es la pata de cambio y el shifter Voy a reemplazar las dos cosas Así que tenemos que sacar la cadena, tenemos que sacar el mango Ya que este shifter no es integrado Así que va a volar el freno y el puño para afuera Mini llave allen Esta llave Torx es épica Me la compré en un supermercado Me ha servido un montón No va a alcanzar a salir así Vamos a sacar el perno completo Esta abrazadera Esa parte de la manilla La puedo sacar así Y ahora solo quiero sacar el mismísimo shifter El shifter no sale Así que vamos a aprovechar de sacar la piola de cambio Los shifters ram hay un pequeño hueco aquí abajo que está tapado con una goma Que en este caso se fue para atrás ¿Por qué se fue para atrás? Voy a soltar la pata de cambio para que me deje pasar todo el cable de vuelta a donde estaba La liberé del perno La saco de la guía Y ahora debería salir incluso de la roldana Muy bien Le va a costar pasar porque la punta está en pésimo estado Y de hecho para no hacerle daño a la funda Me gustaría cortarla Alicate Si la tiro tal como está Todas estas puntas le van a hacer daño a la funda Y la funda no la voy a cambiar Así que La quiero mantener en el mejor estado posible Mira, ahí llegó la parte buena Esta alicate no es la mejor del mundo Pero Salva Tiramos el cable Y salió completo Que es del tope De la piola Tengo que decir todo lo que hago en serio Y ahora si tenemos el shifter totalmente libre Para Para tener mejor vida en la otra bicicleta Este es el original Y tiene exactamente el mismo sistema Allá adentro veo el hoyito donde tengo que pasar la piola Pero si yo paso los cambios ya no lo veo Tengo que estar en el cambio más duro Lo vamos a Poner Y para acá Pues ya Medio vuelta Ahí estamos Pum Ok No quiero que este cable toque la tierra El piso de la bodega está horrible Para no meter suciedad dentro de la funda Y aquí ya nos fuimos para adentro Y cruzamos los dedos porque pase hasta allá atrás Para no doblar la piola Haz pequeños pasos Y va a funcionar mejor Créeme Si aquí tuercen la piola Los cambios Van a andar un poquito peor Estoy esperando que salga allá al fondo Y ahí salió Una vez que sale aquí Tiro Y veo que llega el shifter Sin doblarse Se mete para adentro Y estamos listos Esta no es la pata de cambio que voy a ocupar Así que lo que toca ahora es sacar la cadena Normalmente cuando sacaba una cadena La ponía en esta posición Y apretaba las dos puntas Contrarias A donde están los locks Y salía Ahora conozco un método bastante mejor Ahí está el missing link Así que voy a hacerle un nudo A los dos elabones delgados que están alrededor Termino el nudo completo para que no se salga Y se aprieta Nada más que eso Gracias set bike hacks No voy a sacar la cadena completa Simplemente necesito que quede fuera de mi camino Y ahora vamos a sacar la pata de cambio Una vez que la pata de cambio está suelta Sacarla no es ninguna ciencia El perno que está ahí adentro Es mucho más delgado de lo que uno cree Así que se ocupa una allen bastante pequeña La última vez la apreté Con fuerza porque se me había caído Fuera Y vamos a poner esta pata que está brand new Tiene una andada esta cosa Para no tener algo que me tope allá atrás Con la pata de cambio recogida La voy a extender Y voy a ocupar este mecanismo maravilloso de SRAM Para dejar la pata 10 afuera Ok me acabo de acordar que esta cadena es para 11 velocidades Y estoy poniendo una transmisión de 10 Así que la voy a sacar completa La transmisión es de 10 Esta cadena es de 11 Y va con este piñón que es de 11 Y estos son sus missing links Y eso no se puede mezclar Acá lo que tengo que poner es todo de 10 Este es de 11 ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba esta cadena con el piñón antiguo? Este es de 11 1, 2, 3, 8, 9, 10 Aquí está Ya Vamos a poner la pata de cambio En su posición Estas patas traen esta cosa que parece bastante chistosa Pero que si está en mala posición no va a entrar nunca La idea es que esta pata de esta pieza Toque con el pernito La pata de cambio tiene que entrar sin ningún esfuerzo Apoya el hilo Dale vueltas sin mucha Sin mucha fuerza En algún momento va a agarrar Y va a ser todo maravilloso En esta posición parece que va a entrar mejor Y ahí yo agarro el hilo Una vez que sepas que agarro el hilo Le das con confianza hacia adentro Y aprietas Voy a terminar rápidamente de pasar la pieza de cambio Por aquí Los debo tener mareados con tanta cosa que hablo Por acá Y esta va directo acá La vamos a dejar aquí tenso Y apretado un poco Ahora debería estar trabajando este shifter con la pata Funciona Es esta cadena, no me acuerdo de qué Ah no, esta es de 10 velocidades Por 10 Esta es la original Ok No quiero perder los missing links Por algo se llaman missing links Jamás tires una cadena con fuerza al abrirla Porque puede tener un nudo y la puedes torcer Así que dale con suavidad Lo primero que me gusta pasar es la pata de cambio Así que la gravedad me va a ayudar a hacer mi pega Lo puse por el frente de la primera rueda Pero Pero no pasó por dentro de la guía Así que voy a volver atrás Meterla por detrás de la guía Y esperar a que salga Oh Jamás me había costado tanto Jamás había ocupado una pata tan chica tampoco Y esperar a que salga por detrás de la segunda rueda Agárrala, gracias No puedo haber hecho esto Esto es amateur Y es una vergüenza para este canal de YouTube No puede ser Se está complicando todo ¿Qué fue eso? Esta cadena la encuentro muy larga No estoy seguro si esta era la cadena de la bicicleta Pero Veremos qué pasa Y si no la cortamos Y lo que sea Ni en la posición más radical Oh Ok, ok Tengo los dedos agarrados ahí Amateur, amateur Voy a volver a poner la maravillosa posición de SRAM Ahí Los Missing Links Son muy sencillos Normalmente siempre parto poniendo el de atrás primero Para tomarlo con mi dedo índice ahí Y luego con una mano Meto el otro Por mi lado Y se alinean los hoyitos Y una vez que están alineados Y juntos Se tira la cadena Está bastante helando Y en caso de que tirando la cadena no se pueda Da una pedaleada completa Se va a tener que acortar la cadena Ya Se ve bien Esta cadena funciona con el piñón Tengo que ver el largo de la cadena Pero mientras no me voy a preocupar de eso Si no quiero terminar de armar allá Ya tenemos el shifter adentro Ahora toca poner la abrazadera de la manilla de cambio De freno La instalamos en su lugar Y buscamos el mango para ponerlo en su posición Correcta Si están seteando su manubrio Lo que más les recomiendo es Poner primero el puño en posición Y a partir de eso regular todo el resto Puño listo La tapa puesta Y ahora se puede empezar a regular todo el resto Trato de poner mi mano Y quedar con un dedo en el freno Así que esta es la distancia Que es un poco menos de un dedo Y acá está marcada incluso Lo aprieto en posición Y ahora le regulo la altura Que la voy a dejar igual que la otra manilla Por ahí El shifter en esta bicicleta Como es de descenso Lo pongo más vertical Para alcanzarlo más fácil Y ser más racing Y tirar chaya Gomita para adentro Es la posición en la que estaba Para que no entretierra el shifter Parece un paso menor Pero es bastante importante Y me está quedando bastante mal Una regulada rápida de cambios La verdad es que no necesita mucho La voy a tirar un poco más Perfecto Luego de todo eso Corta la piola de cambio Lo mejor que puedas Idealmente ponle un tope a la punta Para que no se deshilache Desgraciadamente no tengo ninguno Así que ahí quedó Voila Y eso es como cambiar una transmisión 1x11 o 1x10 Si aprendiste algo con este video Dame un like Si tienes algún amigo Que no sepa como cambiar La pata de cambio del shifter Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!